Asume hace muy poco tiempo la titularidad de esta cooperativa que tiene muchísimas disciplinas o actividades en las que trabaja en un momento muy crítico para el productor. ¿Cómo es el acompañamiento que están llevando adelante además una entidad que se acerca al centenario? Sí, exactamente. Bueno, estamos cumpliendo los 90 años precisamente ahora. Y bueno, en mi cargo de presidente que hace recientemente el 4 de febrero, que he tomado este lugar importante. Y bueno, en un año muy complicado desde lo climático, con un desafío por delante muy importante, donde bueno, con mucha tranquilidad y mucho análisis, tenemos que tomar decisiones muy importantes de tratar de ver de qué manera vamos a ayudar a nuestros asociados, que realmente, bueno, se ve, se nota, se palpa que va a haber una demanda de financiación muy, muy importante, mucho más que otros años. Nuestra cooperativa siempre acompaña al productor para producir, pero bueno, somos conscientes que este año no se va a poder cobrar o recaudar de lo que ya se había financiado y encima hay que financiar, obviamente, la campaña entrante. Y en el medio hay un montón de situaciones que hay dando vuelta a costos de alquileres, costos de vida, impositivos. Y bueno, por eso digo que con mucha paciencia y con tranquilidad, esto va a ser un trabajo de sentarse con cada productor a ver qué realidad tiene, cuáles son sus necesidades y ver hasta dónde la cooperativa lo va a poder acompañar, porque obviamente que si el acompañamiento va a estar, también tenemos que ser conscientes y cuidar los recursos de la cooperativa, que por suerte nos agarra muy bien parados de lo financiero y económicamente, pero bueno, costó mucho trabajo y mucho sacrificio llegar hasta donde estamos y obviamente tenemos que cuidar los recursos que va a ser de acá para adelante para todos. Puedo preguntarle, sabemos que las inclemencias climáticas son fuertes, estamos haciendo una entrevista en el marco de una exposición al aire libre, pero específicamente sobre cada una de las disciplinas. Si tenemos el caso de ganadería, los productores están complicados, pero lo van a estar, nos lo dicen, mucho más en los próximos meses por la falta de pastos. ¿Están también trabajando con eso? Sí, bueno, el tema ganadero es sumamente complicado, nosotros le damos una parte muy importante dentro de nuestra cooperativa, donde comercializamos y le damos herramientas, tenemos fábrica de productos balanceados. Sí, o sea, esto es un combo en la situación que realmente el productor está en un nivel de desesperación. El ganadero, yo soy productor también ganadero, entonces vivo la realidad día a día. Y bueno, hay una problemática terrible en pastura, que no hay prácticamente nada, lo único que hay son alimentación a través de rollos, donde el costo ya en estos momentos son muy elevados y ni quiero pensar lo que va a ser en el invierno. Y entrado en el invierno, bueno, estamos viendo una anticipación de destete de terneros, que está toda la venta, y liquidación de vientres. Y bueno, eso a corto plazo va a faltar y va a repercutir en los precios. Entonces, vemos la situación muy complicada, no sé si desde los estamentos gubernamentales están tomando dimensión de lo que se viene, de lo que ya está, pero de lo que se viene de acá a pocos meses, donde se va a complicar la cadena cárnica, donde el productor va a estar complicado, pero se va a complicar el tema de frigoríficos, se va a complicar el tema de pollos, de cerdo, de feedlot. Así que bueno, nosotros en lo que podamos dar una mano, vamos a estar a la par del productor, porque creemos y estamos convencidos que en estos años complicados, una entidad cooperativa tiene que ser la diferencia contra los otros actores del mercado, y estamos convencidos que eso es así, y lo vamos a hacer. Vuelvo a repetir, veremos hasta dónde podemos ayudar, porque una entidad sola no puede hacerse cargo si el Estado no da una mano. Evidentemente, tantos años aportados del campo a las arcas públicas, que bueno, me parece que en los distintos estados nacionales, provinciales y municipales van a tener que dar una mano, esto tiene que ser un trabajo en conjunto, sin ningún lugar a dudas. Así que bueno, es un desafío y estamos dispuestos a dar pelea.